Ahora que no estás aquí, con gusto beber, trabo de ella Y voy a rezar por ti, aunque esta vez me duela Para que seas feliz Para que seas feliz Si cruzas esa puerta, voy a dejarte ir Si no llevas tus maletas Yo también no lucharé, aunque no vuelva a verla No quiero estar aquí Para que seas feliz Voy a dejarte ir Para que seas feliz Voy a dejarte ir Y lloraré al despertar, cada mañana si no estás Me ahogaré en la soledad, con mi guitarra y nadie más Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Me ahogaré en el licor, todo por culpa de este maldito amor Por ti, por ti Por culpa de este amor Por culpa de este amor Y lloraré en el licor, todo por culpa de este maldito amor Y lloraré en el licor, todo por culpa de este maldito amor Y lloraré en el licor, todo por culpa de este maldito amor Yo también me marcharé, aunque no vuelva a verla No quiero estar aquí Para que seas feliz Para que seas feliz, voy a dejar de ir Y lloraré al despertar, a la mañana si no estás Me ahogaré en la soledad, con mi guitarra y nadie más Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Me ahogaré en el licor, todo por culpa de este amor Y lloraré al despertar, a la mañana si no estás Me ahogaré en la soledad, con mi guitarra y nadie más Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Me ahogaré en el licor, todo por culpa de este maldito amor Por culpa de este 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 amor Para que seas feliz Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Y lloraré en mi colchón, si ya no tengo tu calor Gracias.